La adherencia es la capacidad que un neumático tiene para agarrarse al suelo. Esa adherencia depende de varios factores, el asfalto y el estado en el que se encuentre, así como el neumático y su estado de conservación. Pero hay algo muy importante que depende exclusivamente del conductor y es el peso que recaiga sobre el neumático. En este vídeo quiero mostraros cómo gestionar la transferencia del peso para que nunca superéis los límites de adherencia. Acelerar, frenar o inclinar en las curvas es lo que hace más divertida nuestra conducción, son maniobras básicas que desequilibran nuestra moto y el éxito en su ejecución consiste en no superar en ningún caso el límite de adherencia. La velocidad a la que somos capaces de gestionar los cambios en la distribución del peso de una moto es lo que determina nuestro nivel de conducción. Siendo inexpertos nos sentimos más seguros cuando el peso está perfectamente equilibrado y repartido sobre ambas ruedas. Por eso cuando tenemos poca experiencia la conducción se desarrolla a una velocidad muy uniforme y evitamos aceleraciones y frenadas de mucha intensidad. A medida que nos convertimos en conductores más experimentados vamos mejorando nuestra capacidad para acelerar y frenar en menor distancia así como inclinar más nuestra moto. Entonces entran en juego otras fuerzas que desestabilizan el conjunto formado por la moto y el conductor. El éxito en nuestra conducción radica en realizar esos desplazamientos sin brusquedad. Ello depende de lo suave que manejen los mandos del acelerador, embrague y frenos así como el desplazar el cuerpo donde corresponda para contrarrestar las fuerzas evitando que el peso no cargue demasiada energía de golpe sobre un neumático ni deje sin carga vertical al otro neumático. Es muy importante repartir el peso entre los dos puntos de apoyo que suponen los neumáticos y contrarrestar las fuerzas centrífugas en las curvas tratando de generar la mayor carga vertical posible sobre nuestros neumáticos. En las frenadas el peso se desplaza hacia delante y nosotros debemos estirar los brazos manteniendo el peso sobre el tren trasero. En las aceleraciones con intensidad debemos cargar el peso sobre las estriberas procurando mantener nuestro cuerpo lo más adelantado posible para que la dirección siga la trazada elegida y así evitar que la moto se vaya hacia el exterior de la curva. Recuerda la suavidad en el accionamiento de los mandos y equilibrar las fuerzas con el desplazamiento de tu cuerpo harán que tu conducción sea más segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!